Cerré Ok Fue que cerré esta Fue que cerré el Se me cortó la señal Lucy Ay que pena fue que se me cortó la señal Por error la corté Una de las De las cosas que quiero Que tengan en cuenta Y que realmente Si suele pasar Lucy Mira es muy importante En estos En este En este consejo A veces las palabras están escritas Pero no les prestamos La suficiente atención El armonía Todo lo que vayas a realizar Pídelo siempre Siempre Mira esta es una oración Que yo me aprendí Hace mucho tiempo Tus metas Las tienes que pedir En armonía Para todo el mundo Y de acuerdo Con la voluntad divina Bajo la Y de manera perfecta Dando gracias Por anticipado Al padre Porque ya Te escuchó Esta frase Para mí Tiene mucho sentido Una 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 De las cosas Que te quiero decir Es Si en tu mente Y esta parte La estoy trabajando Mucho Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí en esta parte De arriba Está Tu mente Y aquí En tu mente Están las ideas Si en tu mente Ok Yo debí haber cerrado Esta Para los chat Si dicen Que Ok Se dice Que en tu mente Si en tu mente Si en tu mente Están Cualquier idea Debe de pedirla En armonía Para todo el mundo Armonía Para todo El mundo Porque Tus ideas Tus ideas Tus objetivos No pueden Dañar A la otra Persona Que está Al lado Que está En tu compañía Siempre Si quieres Un cargo Si quieres Un ascenso Si quieres Una Hola ¿Cómo estás? Si quieres Cualquier Idea Cualquier Sueño Cualquier Meta Que tú Quieras Tiene que ser En armonía Para que no Dañes A nadie Por ejemplo Muchas veces Uno quiere El puesto Del gerente Pero entonces Vas a dañar Al gerente Quieres ser Un líder Pero vas a dañar Mucha gente Entonces Uno de los consejos Más grandes Que te puedo dar Es Sin hacerle Das daño A nadie Sin engaños En fin En armonía No dañar A nadie Es lo más El mensaje Más importante Que tengo hoy Es no dañar A nadie Y Hay que tener En cuenta Que lo que tú Piensas Lo debes De transmitir Esta es La transmisión O sea El hablar Entonces Lo que tú Piensas Tus ideas Las debes De transmitir En la En la misma Forma Porque Si piensas Una cosa Y dices Otra Entonces No vas a poder Lograr Que esta idea Llegue A Bajar La información Las ideas Lo que tú Piensas Lo tienes Que transmitir Lo que pasa Es que Hoy nada más Estaba yo Evaluando Y saben Una cosa El miedo A la crítica Al que dirán Nos tiene Paralizados Siempre estamos Pensando Si hago esto Si hago este libro Me van a criticar Quedo mal escrito Tiene errores Este espacio No va Este espacio No va Ok ¿Cuál es el problema? Yo ya lo vi Yo lo acepto Entonces Una de las cosas Es Por favor Hagan lo que tengan Que hacer Y mejor Corríjanlo Mejor Arréglenlo Pero háganlo Compártanlo Ven Den con amor Den con cariño Pero lo tienen Que transmitir Lo tienen Que hablar Tenemos que Transmitir Esta es mi garganta Es donde yo Tengo que transmitir Luego viene El corazón Me quedo como mal Colocadito El corazón Pero el corazón Es nuestro campo Electromagnético Y es El que hace Que esta idea Baje Se transmita Entonces yo pienso Hablo Y siento Amor Por eso aquí Piensa Se habla Se siente Este es Se siente Y lo que se hace En mi trabajo Hay una persona Que se nota Y no me quiere A mí Y me gusta Que no me quiere A mí Y me gusta ayudar Pero sabes Cómo logras Que esa persona Que no te quiere Empieza a la amar Empieza Mira Tenemos que activar Este corazón Pero siempre Que te ofrezco Mi ayuda Me dice que no Ok Entonces Diríamos No te enfoques En ella Donde tú pones Tu enfoque Pones tu atención Entonces lo que hay que hacer Es No enfocarse En esa persona Y solamente Voy a mirar En armonía Para todo el mundo Y no me enfoco En esa persona Y la dejo libre Y la dejo en paz La dejo en manos Del Espíritu Santo Puedes Hacer Cuando Cuando sientas Que te está Haciendo daño O cuando sientas Que no está Compartiendo Lo que piensas Ponla en manos Del Espíritu Santo Y déjala libre Y déjala en paz Exactamente Hay muchas personas Que se sienten Víctimas Pero es porque No tienen esta información Y bueno Si ustedes están Obteniendo esta información Es porque están En un nivel de conciencia Diferente Para otras personas Esto puede ser Una idiotez Y sencillamente No están En el Periscope O lo ven Y dicen No me interesa Entonces Hola María Entonces Vuelvo Y concreto Ok Entonces vuelvo Y concreto Tu idea Está en tu mente Y si tu idea Está en tu mente Y tú eres Un ser de luz Entonces Si tu idea Está en tu mente Wow Poner en manos Del Espíritu Santo Exactamente Lucy Cuando las personas No están de acuerdo Con lo que nosotros decimos Hay que ponerlas En el Espíritu Santo Porque Porque Sabes una cosa Nosotros no tenemos que Que todo el mundo Tiene que estar de acuerdo Con lo que yo amo Todo el mundo No tiene que estar de acuerdo Con lo que yo estoy diciendo Y simplemente Yo estoy expresando Mira Aquí En la transmisión Hay una cosa Que se llama Expresar Yo estoy expresando Mis ideas Sin miedo A la crítica Sin miedo Al que dirán Ahora Caerle bien A todo el mundo Yo sé Que hay un 33% Que me va a juzgar No me acuerdo Si juzgar Es con Z Juzgo Que me va a juzgar Un 33% Que no me va a ver Gracias Que no me ve Y hay un 33% Gracias Juzgar aquí Con Z Ok Y un 33% Que Sencillamente Me ve Y hay Y hay Solamente Uno Que es A prueba Pero Que importa Si yo soy capaz De pasar Estas Estadísticas Que es lo que hay Hoy Va a llegar Un momento En que vamos a formar Una comunidad De puros unos Y ahí es donde Todos vamos a ser uno No sé si lo pueden entender El mensaje Es Atravesar Ser capaz De expresar Mis ideas Poderlas Transmitir Atravesando El miedo A la crítica Expresándolo Con amor Expandiendo Mi campo Electromagnético Para que mi campo Sea grande En armonía Para todo el mundo Y sintiendo Emociones De amor Y de esa manera Entonces Yo puedo Unificar Mi mente Con lo que digo Con lo que siento Con todo Esta parte Y con esta parte Que es la Acción Y cuando Yo actúo En congruencia Entre lo que Tengo En lo que hago Esto ya es el terreno O sea Lo terrenal Entre lo que hago Entre lo que siento Entre lo que comunico Ahí hay una congruencia Y activo El ADN Este es mi próximo libro Este es mi próximo libro Es este Es este libro Cómo enamorarte De ti Cómo activar Tu ADN Toda esta es mi Próxima Información Pero para Para yo poderles Entregar Esta información Lógicamente Este es El primer paso El primer paso Es lo que nadie Te contó Sobre tus metas Aplicar Aplicar esto Gracias por anticipado Porque ya se logró De esta manera Es que puedes Encontrar Tu misión Y tu propósito En la vida Yes Así es Son gotitas De armonía Y muchas gracias La verdad Gracias 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 Yo soy la escritora De la cama ¿No? Bueno Por algo Me tengo que identificar Estoy rompiendo Paradigmas Ese es mi trabajo Yo soy la escritora De la cama Todavía estoy en el cielo Recuerda Gracias a ti Por las aportaciones Gracias Blanca Recuerden Que la cama Es el cielo Es en el cielo Donde nosotros Podemos crear Si tú Si en tu mente Está ser escritor Pues la mejor El mejor sitio Es tu cama Este es mi próximo libro Gracias 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 Este es mi próximo libro Espero Una de las cosas Que quiero También enseñarles Es cómo crear Se crea Primero En borrador Todos los días Quiero darles Mostrarles Todos los días Me levanto 8 y 47 Y escribo Estoy aprendiendo Cómo funciona La frecuencia La alta frecuencia Cómo funcionan Las ondas magnéticas Cómo Cómo activar El corazón Estoy dando Todos los pasos Que tienen que hacer Cómo activar El ADN También le estoy Trabajando Cómo activar El ADN Cómo liberarte De tu memoria Genética Cómo Ser un tubo De luz Cómo Por ejemplo Hoy Hoy es jueves 3 de marzo Del 2016 Estoy levantada Desde las 5 y 57 De la mañana Hice una meditación Al futuro También les voy a Esta es otra Parte de Esta es otra parte Que también quiero Enseñar Cómo meditar Al futuro Y son las 9 y 18 Quiere decir Que yo ya llevo 3 horas acá Y dirías Pero cómo se mantiene Dios Dios Me da Los medios Y la forma El libro En este momento Quiero Promocionarlo Quiero Invitarlos A que lo lean Por favor La verdad Que Lo estoy mejorando Va a salir Una versión Mejorada Pero No No puedo Esperar A que salga Perfecta Porque mientras Que la mejoro Ustedes Ya han podido También tener La información Y Quiero también Otra de las cosas Que les quiero contar Es Haciendo un viaje Al futuro Y me gustaría Dejarlos ya Con esto Cuál será tu papel Tu trabajo En la ciudad Del futuro Te dejo Con esa pregunta ¿Cuáles serían Las cualidades De las personas Dentro de 100 años? ¿Cómo serán tus hijos? ¿Cómo serán tus nietos? ¿Cómo será tu generación? ¿Qué vas a dejar Para tu generación? Y sabes Una Importante Lo importante Es lo que es Sin juzgar Sin criticar Me quedó feo Bonito No lo sé Pero lo único Que sé Es que di el mensaje Bueno Los dejo Mañana tengo tema Dejemos tema Para mañana A ver Vamos a ver ¿Qué dejamos para mañana? Mañana vamos a trabajar El consejo 5 Que es Definir el propósito De una meta Bueno Muchas gracias Y de verdad Gracias Gracias Por Por escucharme Y por Por estar aquí conmigo Otra duda ¿Cómo mantienes El cel? Si las manos Las tienes llenas No Mira Ya me acostumbré Aquí En esta parte Tengo Con esta mano Tengo el celular Lo tengo en esta mano Mira Solo que La pongo acá Y utilizo estas dos manos Y antes de empezar El 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 Periscope Organizo Qué es lo que necesito Para mostrarles Por ejemplo Les iba a mostrar Que Tengo un evento Presencial Me pueden buscar En Facebook En Facebook Me pueden buscar Y tengo un evento Presencial Va a ser Voy a hablar Sobre siete ideas Para que te organizes Con tu agenda Tiempo y dinero Ustedes ven Que yo llevo Tres horas acá ¿Sí? Pero Mi agenda La tengo Totalmente organizada Y por eso Me levanto A las seis de la mañana Para poder Tener tiempo De escribir Para Organizarme Y en este evento Lo voy a hacer El sábado Doce de marzo Del dos mil dieciséis De dos a cuatro De la tarde En la sesenta y siete Madison Street En el área De Newark New Jersey Y la inversión Es de cincuenta dólares Los espero Voy a trabajar Las siete ideas Para que te organizes Con tu agenda Tiempo Y dinero Y puedas Tener tiempo De escribir De trabajar De generar dinero Y Estos son los temas Que vas a ver Aprenderás a organizarte Para Para no desperdiciar Tu tiempo Y energía Lograrás entender Cómo elegir Lo más correcto Para ti Te da el secreto Más importante Al momento De enfocarte Y cómo Motivarte Para La acción Diaria María Las La reservación Puedes Entrar Aquí A María Imelda Cardona Punto Con Y puedes Adquirir El boleto De esa manera Haces la reserva Mira Puedes Entrar Aquí Donde Dice Los Tiquetes De Evento Están Disponibles En María Imelda Cardona Punto Con Educación Financiera Fórmula Para el Éxito Puedes Entrar Ahí En Este Puedes Entrar Aquí En María Imelda Cardona Punto Con Ok Bueno Y Ok 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 Que susto Creía que yo era Un ser Inferior Y solo tenía Dos manos Y tú Tres Tan lindo Pero no No es con Esta mano Que Tengo El celular Pero Lo Ya Ya lo Ya sé Cómo Trabajar Esa Esa Parte Ay Tan Tan linda Gracias Ok También Si quieres Te puedo Mostrar Aquí Puedes Entrar Mira Aquí En Google Puedes No No Google No Ok Aquí María Blog de María Imelda Cardona Si ves Colocas María Imelda Cardona Punto Con Inmediatamente Te sale El blog De María Imelda Cardona Y Aquí En el blog De María Imelda Hay una Una Pestaña Que Es el Inicio En el Inicio Oh my God Voy a tener Que colocarla Más arriba Dice Educación Financiera Fórmula Para el Éxito Ahí Entras Y Aparece El Donde Se hace La La Reserva Aquí En María Imelda Cardona Punto Con Y Si No Me Contactas Por acá Por María Imelda Cardona Y Me Pones Un Mensaje Y Yo Te Hago La Reserva Listo Bueno Ahora Si Los Dejo Que Tengo Un Coaching A Las Diez De La Mañana Bueno Los Dejo Desde El Cielo Desde Mi Cama Miren Quien Me Acompaña En El Cielo Miren Miren Esa Belleza El Perro Tan Lindo Ok Bueno Los Dejo Chao Miren